Hola, soy Paul Sandúa de PIXIL y hoy estamos en MyF CrossFit. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los entrenamientos for time, por tiempo. Es decir, lo que buscaremos es realizar el número de rondas y repeticiones lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Este tipo de entrenamiento también es denominado AFAD, es decir, as fast as possible, que la traducción sería tan rápido como sea posible. Bien, a diferencia con otros entrenamientos de los que ya os hemos hablado anteriormente, recordad que teníamos por un lado los AMRAP, as many reps as possible, tantas repeticiones como sean posibles, los EMON, every minute on the minute, cada minuto durante un minuto, y los TABATA, que eran trabajos de 4 minutos en el que realizábamos estaciones de 20 segundos de trabajo y 10 de descanso. Estos tres tipos de entrenamientos ya sabíamos el tiempo que íbamos a durar, un AMRAP de 20 minutos, de 15, un TABATA de 4, y a diferencia con ellos, en el for time nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tardar. Lo que sí que está en nuestra mano es intentar realizarlo lo más rápido posible, por eso el objetivo de este tipo de WOD es realizarlos lo más rápido posible, terminar ese número de repeticiones cuanto antes. ¿Qué beneficios nos va a aportar este tipo de entrenamiento? Al tener que realizarnos lo más rápido posible, tenemos que utilizar una alta intensidad, tenemos que realizarlos lo más intensos posibles, por lo tanto vamos a mejorar tanto nuestra fuerza como nuestra resistencia. Además son entrenamientos divertidos, ya que vamos a estar luchando contra el reloj e intentando mejorar nosotros mismos. También nos va a servir para testear nuestro fitness, ya que si nosotros realizamos un entrenamiento en X tiempo, lo apuntamos a los meses, lo volvemos a repetir, podemos ver nuestro progreso. Por eso siempre es importante que aunque intentemos cambiar los ejercicios, que es otro de los beneficios que tiene, que podemos cambiar los ejercicios que queramos, podemos ir variando, por lo tanto el entrenamiento va a ser siempre algo diferente, es importante que tengamos un tipo de entrenamientos predeterminados, que lo apuntemos y que cada X tiempo lo volvamos a repetir para así poder ver nuestra progresión. También se trata de un entrenamiento muy adaptable, es decir, vamos a poder adaptarlo a nuestro nivel físico, porque vamos a poder elegir los ejercicios que queramos, con la complejidad que queramos y el número de repeticiones que queramos. Por eso es absolutamente para todo el mundo. Otro de los beneficios de este tipo de entrenamiento sería la quema de grasas, siempre y cuando vaya acompañada de una buena alimentación. Recomendaciones para realizar este tipo de entrenamiento. Lo primero, muy importante, realizar un buen calentamiento. Ya hemos dicho que vamos a hacer un ejercicio de alta intensidad, por lo tanto necesitamos calentar muy bien nuestras articulaciones. Segundo, llevar una buena alimentación, alimentarnos tanto antes como después del entrenamiento, para tener la energía suficiente para que ese entrenamiento no nos desgaste demasiado y luego para recuperar esas calorías que hemos quemado. Otro punto a tener en cuenta es utilizar protecciones. Dependiendo del workout que realicemos, si por ejemplo vamos a utilizar workouts en el que vamos a utilizar levantamientos olímpicos y tenemos problemas de movilidad en nuestra muñeca o tenemos ligeras molestias, podemos utilizar cualquier tipo de muñequeras que podemos encontrar en la aplicación en la página web de PIXIL. También, cuando tengamos levantamientos pesados, como pueden ser sentadillas pesadas, podemos utilizar las rodilleras, que son muy cómodas y tenéis diferentes grosores y modelos. Otro accesorio que podemos utilizar cuando vayamos a pesos muertos muy pesados, tanto las rodilleras como el cinturón, recomiendo para cuando vayamos a pesos altos, si vamos a pesos ligeros no son necesarios, podemos utilizar nuestro cinturón de PIXIL que nos va fenomenal. Si en nuestro workout vamos a introducir trepadas a la cuerda, un accesorio que va a venir muy bien serían las espinilleras. Para los que ya habéis subido a cuerda, seguro que tendréis una buena marca debajo de vuestra espinilla, que se produce por el roce con ella, entonces la utilización de las espinilleras nos va a venir fenomenal. Y como siempre hablamos, cualquier tipo de ejercicio gimnástico, ya que vamos a realizar un número de repeticiones alto y con mucha intensidad, nos van a venir fenomenal las calleras de PIXIL. Además, ahora acaban de sacar un nuevo modelo que funciona fenomenal. Para finalizar, os voy a explicar un par de ejemplos que podéis realizar de este tipo de workouts. El primero se trataría de una Nasty Girl, que se llama Angie, en el que tendréis que realizar por tiempo, for time, lo más rápido posible. 100 dominadas, recuerdo, barbilla por encima de la barra y cuando bajo, brazos completamente extendidos. Podéis utilizar Keeping, podéis utilizar Keeping Butterfly, para que las personas que todavía no sean capaces de hacer dominadas, dominadas con salto, remón anillas o dominadas con goma. 100 flexiones, pecho toca el suelo y me extiendo por completo. Acordaos de mantener ese abdomen apretado para que mi cuerpo baje recto y suba recto. 100 abdominales, utilizaremos un ADMAT, la colchoneta, para colocarla en nuestro lumbar. Acordaos que la parte gordita de la colchoneta va pegada a mis glúteos, de tal manera que mis lumbares se apoyarán ahí a la hora de ascender. Y terminaremos con 100 sentadillas, siempre que mi movilidad me lo permita, cadera por debajo de la rodilla, sentadilla profunda. Recuerdo, lo más rápido posible, 100 dominadas, 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas. Para las personas más principiantes, que lleváis poquito tiempo en este tipo de entrenamientos, os recomiendo que bajéis el número de repeticiones, ya que es un volumen importante, por lo tanto, podéis hacer 50 repeticiones de cada ejercicio y poquito a poco, cuando volváis a repetir este tipo de workout, podéis ir aumentando el número de repeticiones. El segundo workout que podemos realizar sería otro for time, por tiempo, en el que tendremos que realizar 6 rondas de 24 sentadillas, sentadillas, 24 flexiones, 24 tancadas y terminaremos con 24 calorías en el remo. Las tancadas, las flexiones ya las hemos explicado antes y las sentadillas también. Las tancadas es importante que mi rodilla toque el suelo con cuidado, no golpeéis para no haceros daño y con la pierna de adelante hacemos fuerza para volver al sitio de nuevo. 6 rondas de 24 sentadillas, 24 flexiones, 24 zancadas y 24 calorías en el remo. Muy importante también la técnica de remo, es igual que cuando hacemos levantamientos olímpicos, primero extiendo piernas y luego tiro de brazos y la vuelta al contrario, primero vuelvo brazos y luego encojo piernas. En conclusión, chicos, el entrenamiento for time por tiempo es un indispensable en cualquier rutina de entrenamientos de cualquier persona, nos va a permitir trabajar a alta intensidad y mejorar tanto nuestra resistencia como nuestra fuerza. Por lo tanto, os animo a que probéis este tipo de entrenamientos. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarnos los comentarios aquí abajo. Muchas gracias, un saludo.